¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Rubén García. Hoy en este vídeo vamos a probar en primicia, vamos a probar la Pinut Butter de Futspring. Llevo sin desprecintar desde que me llegó el pedido hace ya más de una semana. Como amante de la crema de cacahuete estoy bastante en ansia, tengo muchísimas ganas porque esta es de las pocas cremas de cacahuete que chicos viene en un packaging de cristal. La gran mayoría de las Pinut Butters que encontraréis en el mercado por abaratar costes obviamente en su producción vienen en formato plástico, en envases de plástico. Esto no es tan interesante de cara a nuestra experiencia en Boca y os contaré por qué. Cuáles son los beneficios del envase de cristal al envase de plástico. El vidrio es un material inerte, es decir, que no reacciona con el contenido que tiene dentro. No altera ni su sabor ni su olor, es muy hermético y no permite el paso de oxígeno ni de gas carbónico. Aparte que se recicla, se reutiliza, sigue un ciclo y da muchísimo mejor que el plástico obviamente y tolera muchísimo mejor la temperatura. Una vez intenté hacer un porridge, en mis generalidades dije voy a reutilizar un bote de estos de Pinut Butter vacíos para hacerme un porridge caliente y llevármelo pues a donde sea, ¿no? Pues me lo hice y tal cual lo metí, se deshizo el bote. Obviamente lo tiré, me dolió en el alma, joder, me dolió, me dolió y los empecé a hacer fríos y ahí funciona. Pero pues aquí, todo lo que tú quieras, papi. Promete mucho, esta es una Pinut Butter normal, sin ningún aditivo, solo 100% cacahuetes, certificación bio-agricultura sostenible, pero no voy a probarlo solo. Por lo que aquí tengo antes todo el setup para prepararos una receta. Pancakes proteicos con la Pinut Butter. Y lo que tenemos aquí pues son los ingredientes que es súper sencillo para hacerlos, que son harina de avena, neutra completamente, claras de huevo, a la que le voy a añadir ahora mismo un huevecito. Compro las claras de huevo aparte y luego le añado un huevo entero, porque no me gusta tirar las yemas. Es tan sencillo como mezclar la harina de avena, las claras de huevo que son unos 150 gramos aprox con el huevo. Luego por aquí tengo esencia de vainilla, le pondremos medio plátano y ralladura de limón. Nada más y nada menos, o sea, súper, súper sencillo, ¿vale? Esto lo pondremos todo aquí. Primero pondremos los húmedos. Eso es. Cotoclo. La chiquita de anilla. Vale, pues ahora añadiremos esto. Alexa, baja un poco la música. Gracias. Medio plátano para darle un poquito de textura. La ralladura de limón parece la tontería, pero se nota... Uf. A esto le puede quedar muy bien la canela, si sois fans. Entonces esto lo batimos todo bien. Yo tengo esta batidora de aquí, que es una Nutribullet. Va bastante bien. La dejaré, si os interesa, linkeada en la descripción del vídeo. Nada, vamos a darle caña. Vale, eso es. Esta textura va a ser más de crepe. Esto te vas a comer tú, Pablo, ¿sabes, no? ¿No lo hueles? Huele esto. ¡Ecke! ¡Ecke! A tu casa, hombre. Huele a avena, ya está. A ver, huele a avena, a limón, el plátano... Tío, no tienes ni idea. ¡Shh! ¡Shh! ¡A tu casa! Esto ahora en una sartén caliente que tengo por aquí ya preparada. Ligeramente engrasada con un poquito de aceite de coco. Eso es. Unos cuatro meneos. Ahora nada, es ir controlándola. Es ir viendo que se va despegando poco a poco. Se les hace muy rápidas, o sea que no os flipéis. Vale. ¡Mirad! Por favor. Vale, esto es nada. Vuelta y vuelta y al plato. Con las cantidades que os he dicho, os dará para, yo que sé, unos... Otro cinco crepes grandes. Ay, que lo he apagado. Esto es muy moderno. No me jodas. Lo que sí que es muy importante es la sartén, que sea súper antiadherente. Porque si no, os va a salir un churro. Te alucináis. Esto ya lo vamos teniendo también. Una más. Mientras esta sigue acabando, yo voy a decorar este desayuno... Bueno, desayuno, que es la hora de la tarde, cabrón. Con plátano y fresa, para consentir a mi señor filmmaker, que si no se me queja, que la peanut butter con plátano es un espectáculo. Unas fresitas. ¡Uy, uy, uy! Esta se me quema. Esa ha quedado tostadita, ¿eh? Aviso. ¡Eso es! ¡Eso es, niño! ¡Joder! Poner a remojo el vaso de la masa inmediatamente después. Porque si no, buena suerte rascando el huevo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bien, tenemos unos panquequitos, bien. Mira, no me digas que esto no huele bien, tío. Mejor que antes, sí. Bueno. Pues dejamos esto aquí a un ladito. Tenemos por aquí la peanut butter, que voy por fin a desprecintar. Y por aquí tenemos la protein cream de coco. Y la nueveísima protein cream de avellana y whey de chocolate blanco. Pero vamos a empezar por lo importante, que es la peanut. ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Bien! ¡Qué ganas tenía de esto, por favor! ¡Wow! Importante, remover bien la mantequilla, porque el aceite natural del propio cacahuete siempre sube. Vamos a ver. Se pueden apreciar los grumos por aquí. ¡Ay, mamá! Vale, yo siempre recomiendo pues empezar desde abajo, ¿vale? Y menearla hacia arriba y cuando ya esa capa de aceite se ha ido un poco insertando abajo, ya ahí la cogeis bien y la descaña. No tengáis prisa. Disfrutad el proceso hasta que se mezcle bien. Notaréis que según hundís el cuchillo es más denso. Vale, eso es normal. Voy a ir cogiendo textura. Eso, eso. ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, por favor! Bien, sí. ¡Sí! ¡Sí! Vemos cómo ha ido cambiando la textura, ¿no? Y que ahora ya pues es consistente, más condensada. Eso es, eso es. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Ha llegado el momento. Primerísima, primerísima cucharada a la mantequilla de cacahuete. Me llegó el pedido hace casi dos semanas y he tenido la fuerza de voluntad para no abrirla y os prometo que no la he probado antes. Vamos a ello. Entra suave. Es muy juguetona en boca, ¿eh? Cortad esto porque esto es muy verde. Y se reparte muy bien. No es como esas que tú te la comes y cuesta mucho de ir desenclastando del paladar, ¿sabes? Porque se ha como pegado mucho. No, no, no. Esta se disuelve muy bien. Tiene un puntito muy ligero pero muy interesante. Muy divertido de grumo. El tueste me encanta. A mí personalmente me encanta este tueste. Aprobadísima, ¿eh? Muy bien, niños. Muy bien. Lo he dicho muy bien. No, no. Te juro que se nota mucho el envase de cristal, ¿eh? Se nota muchísimo que esté envasado en vidrio. No, es que no hay color. No hay color. Bueno, el paladar tipado también. Venga, toma. Y bien. El paladar es muy expresivo, ¿sabéis? Segunda prueba de juego. La he probado sola. Me tiene que encantar sola porque me la como prácticamente siempre a cucharadas. El mejor amigo de la peanut butter, en mi opinión, es el plátano. Vamos ahora con esto. Vale. Sí. No estoy feliz. Muy buena. Y tiene una textura preciosa. ¿Veis? No es ni muy mazacote, pero ni demasiado mantequillosa. O sea, es bien cremosa, cae bien, se reparte bien. Muy bien. Eso sí, os lo podríais curar un poquito y hacer unos envases un poquito más grandes porque esto es un poco... Vamos a meterle por aquí todo el topping en cuestión, ¿vale? Le echaremos por aquí la peanut butter fértilmente. Aprobada la peanut butter de Futspring. Vamos con el resto de productos. Vamos a ver estas dos precisidades. ¿Vale? Las dos cremas proteicas que tiene Futspring. Avellana y proteína... Uff, no sé por cuál empezar, ¿eh? Y proteína whey de choco blanco y la de coco. Voy a puchar las nuevas y vamos a darle gas al tema. Voy a empezar por la de coco, que es la que lleva más tiempo en la web y dejaré esta para el final. De nuevo ambas envases de cristal. Vamos con esto, que está en la temperatura ambiente y como vemos son bastante... Uy, uy, uy. Uy, qué bueno esto. Me encanta. La protein cream de coco tiene como escamas micronizadas de coco. Se nota bastante aquí. Estos alimentos son muy altos en grasa y muy bajos en azúcar, pero alto en grasa, entonces tampoco nos flipemos, ¿vale? Que es muy fácil fliparse con esto. Huele mucho a coco. ¡Oh, f***! Esto está muy loco, ¿eh? ¿No te das esa sensación crispy? ¡Hostia! Qué peligro tener esto en casa, niño. Y ahora vamos con la estrella, la novedad. Cream Duo. Vamos a ver, esta la gracia creo que es pues tomársela junta. Me encanta este primer momento. Uy, 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 uy. Uah, creo que lo he flipado, ¿eh? Pero le voy a dar bien. Me cago en... Hostia, esto está que te mueres, ¿eh? Mmm. Me he quedado acojonado. Y eso está buenísimo. De nuevo, para no abusar, ¿eh? Cucharada y la guardáis con un cerrojo, o sea... Vale, entonces ahora voy a probar las proteínas. Yo soy muy básico para estos sabores de proteínas y la verdad es que soy de chocolate y vainilla de siempre, ¿vale? Tengo grandes expectativas. Cuida muy, mucho la calidad del producto. No están edulcorados con sucralosa ni ningún edulcorante químico. Y tengo muchas ganas. 100% real no fake, ¿eh? O sea, yo no os miento. No he probado todavía las proteínas. Para no fliparme con los batidos, solo le daré una cucharada que suelen ser unos 10-15 gramos. Para saber si os va a gustar, mucha gente se lo mezca con leche, yo recomiendo tomárselo con agua. O sea, tomártelo con agua para saber si fidelignamente esto te va a gustar. Si te gusta con agua, con leche va a ser una locura, eso sí. No le he hecho demasiada agua porque si no el sabor se diluye bastante. Vamos allá. La buena está buena. Que mira que hay vainillas que están malas, ¿eh? No, pero esta está muy buena. La vainilla está buena, yo no me he vuelto loco. Pero es que es vainilla. Tampoco... No voy a salir desplanado por la ventana. Siguiente. ¡Hostia! La madre de todas las cookies. Virgen, qué bueno está este. Pero que muy, pero que muy bueno. Creo que es con diferencia el mejor sabor de cookies que he probado nunca. Encima no te deja ningún regusto químico, nada. Tía, este está muy bueno. Voy ahora con el de coco. Me lo debería haber dejado para el final, es que soy tonto. Vamos con el de coco. Este es interesante porque tiene también trocitos de coco rallado. Madre mía, se me voy a poner fuerte haciendo este vídeo con tanta proteína, loco. Mmm, pues muy buena, me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido mucho esto. Os lo habéis currado, ¿eh? Futspring. Esta me ha sorprendido, pero que mucho. Ranking de golear gana esta. Esta le sigue cerca y por detrás está vainilla. Muy bueno, muy bueno. Qué bien. Hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. La prima parte estaba de locos. Oh. Mmm. Mmm. Suscribíos para no perder detalle de los siguientes vídeos. Intento ir a uno por la semana, ya sabéis. Y por Dios, y por Dios, por Jesúsito, por favor. Dadle like y decidme qué os ha parecido ese vídeo en los comentarios para mejorar cosillas y hacer muchos más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!